Cordiales saludos desde Espianata Castelleto, de la parte alta de Génova, en el corazón de Génova, que se puede llegar a este lugar con el ascensor. De aquí, desde este lugar, podemos admirar las bellezas mágicas de este lugar. Por ejemplo, la arquitectura, los techos y las cúpulas medievales, simplemente un lugar que merece, vale la pena ser visitado. Y a lo lejos también podemos admirar el mar, el mar y su horizonte, que también está, un conubio de belleza, porque también podemos observar la naturaleza, un lindo cielo, cielo, en este momento está un poquito velado porque ha llovido, y esta linda tarde de julio. Y podemos compartir de la serenidad y tranquilidad de este lugar, en el bar donde podemos degustar un rico helado, un café arábico, o simplemente una bebida que puede ser cualquier bebida sana, o un vino tinto, sin exagerar. Bueno, estas son las maravillosas cosas que te ofrece esta ciudad de Génova para los amantes, los amantes de las cosas bonitas de Génova. Es un lugar que todos visitan porque, porque encanta. Y bueno, una vista panorámica para concluir este video, porque, porque podemos observar esta ciudad barroca, renacimental, y como ya les decía, ¿no?, los techos de la ciudad, en Ardecia, en mármol, y tanto arte, desde aquí, desde este lugar. Gracias por vuestra atención, y siempre, siempre, acuérdense que son bienvenidos a este canal, Mundo, Tierra, un fuerte abrazo de Yasmin Rodríguez. Hasta la vista.